Gustavo Petro asumió este domingo como el primer presidente de izquierda de la historia de Colombia. Una ceremonia llena de metáforas y referencias, como el uso de la frase del final de la novela Cien años de soledad, del escritor Gabriel García Márquez, uno de los colombianos más emblemáticos en el mundo y al que el actual presidente admira. Un discurso que duró aproximadamente una hora. Cien años de soledad de nuestro querido Gabriel García Márquez, abro comillas, todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a cien años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Diversos mandatarios de países latinoamericanos se hicieron presentes en esta toma de mando de Gustavo Petro en Colombia. Sin embargo, el que parece que fue el gran ausente de esta ceremonia fue el presidente Pedro Castillo. Hace unos días, el Congreso de la República le negó el permiso al mandatario de viajar a Colombia y asistir a esta ceremonia en el país cafetero, una movida política criticada por diversos especialistas. Yo creo que las consideraciones que la oposición desarrolló para no apoyar o no aprobar, no autorizar el viaje al presidente no eran muy sólidas. En su lugar, la vicepresidenta de nuestro país, Dina Boluarte, se hizo presente para presenciar la toma de mando de Gustavo Petro. Pero parece que su presencia no fue suficiente. El presidente de Argentina, Alberto Fernández, lamentó vía Twitter la ausencia del presidente Pedro Castillo. Del mismo modo, el presidente de Bolivia, Luis Arce, y representantes del gobierno chileno, mexicano y ecuatoriano, criticaron la falta del mandatario peruano a esta ceremonia. Creo que lo que hemos visto es evidente y ha habido una ola de reconocimiento internacional, una ola de apoyo internacional al presidente Castillo, el más alto nivel. Y no solamente hablamos de gobiernos de izquierda, también, por ejemplo, el canciller de Ecuador dijo algo al respecto y no estamos hablando de gobierno de izquierda. Y es que, más allá del tinte político, los países tienen intereses. Para el internacionalista Óscar Vidarte, el Perú ha construido una especie de legitimidad a nivel internacional, lo que le ha permitido tener un soporte al gobierno de Pedro Castillo. Hay muchas patas que se sostiene en un gobierno. Hay una pata internacional que, básicamente, podríamos denominar la legitimidad internacional que tiene un régimen. Y creo que el gobierno peruano, a través de Cancillería, ha sabido construir, en aras de la defensa de la democracia, construir soportes internacionales importantes. Que la legitimidad internacional del régimen Castillo es una herramienta, un soporte importante para la sostenibilidad del gobierno peruano. Uno de los tantos soportes. Vidarte señala que este apoyo internacional, vía Twitter, no es algo común de ver. Del mismo modo, señala que si la idea de la oposición era aislar internacionalmente al presidente Pedro Castillo, este no ha funcionado. Que si la idea del parlamento era aislarlo, porque claramente frente a esa estrategia del parlamento o la oposición, ¿no? Trata de aislar al presidente Castillo. Lograron todo lo contrario, más bien una ola de apoyo internacional importante, que tampoco es muy regular verlo, ¿no? Un apoyo más explícito, vía Twitter, de un montón de presidentes, no es muy común. Y eso lo logró Castillo, ¿no? Entonces por eso yo hablo de un tiro por la culata de la estrategia del Congreso o de la oposición en el Congreso peruano. La oposición, al igual que el oficialismo, siguen causando una gran inestabilidad en nuestro país. Una pareja imperfecta o perfecta que no tiene rumbo, un plan ni una solución. ¿Tendrán los días contados? Diego Ogmin, Nativa nos conecta.